Y échale con barrio, así dice Se van a ganar con barrio Y se van a ganar con barrio Y así baila compa compa César Y así baila compa Y así suena gente de barrio compadre Y así baila compa Y échale mi juez Y así baila compadre Que se vea, que se vea Que hay ambiente compadre Felicidades compadre Y así baila compadre Y así baila compadre